hola a todos y a todas bienvenido nuevamente a este su canal el canal de filósofo 777 antes de compartir la noticia me gustaría pedirte que te suscribas al canal que le des clic a la campanita y que seleccione la opción todas para que puedas recibir todas las notificaciones también te invito a conocer nuestro blog de noticias filósofo 777.com que ya está operativo 100% a partir de hoy así que apenas termines de ver este vídeo podrías pasarte por allá filósofo 777.com bien vamos a hablar de algo que es bastante delicado y que hay que tenerle prestarle mucha atención y es que el día de ayer fue confirmado señoras y señores esto no es broma el primer caso de la variante británica del bichino en la ciudad de cucuta señoras y señores a todos los que les gusta viajar por las trochas mucho cuidado ya llegó la variante británica a cúcuta lo confirmó el gobernador del departamento norte de santander silvano serrano quien lo dijo el día de ayer 19 de abril se ha detectado primer caso de la variante británica del bichino en la ciudad de cucuta fronteriza con venezuela detalló que se trata de una mujer de 45 años de edad quien confirmó que su esposo es un profesional de la salud que mantiene contacto constante con pacientes extranjeros portadores del bichi esta mañana en el puesto de mando unificado se expuso la realidad del bichi en el norte de santander el día domingo fuimos notificados de la presencia de un caso de una mujer colombiana con antecedentes de hipotiroidismo con manejo de uci desde el 14 de abril quien reportó contacto con su esposo quien también es profesional de la salud y está en contacto con pacientes extranjeros de acuerdo con lo reseñado por el diario la opinión está comprobado científicamente que si bien la variante británica del bichi no es más letal si es más contagiosa por lo que deben aumentarse las medidas de bioseguridad frente a este caso estén pendientes 8 muestras por parte del instituto departamental de salud hoy en día tenemos activos 804 casos con una recuperación del 93% de los casos en el norte de santander hay 200 casos de uci con letalidad de 5.2 por ciento 2.804 decesos a causa del bichi ayer se presentaron 122 casos nuevos y cuatro decesos específico el gobernador del norte de santander por otro lado anunció que ya fue solicitado formalmente ante el ministerio de salud ministerio de protección social y el ministerio del interior la ampliación del horario del toque de queda para prohibir la circulación vehicular entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana así que atentos señoras y señores todos los que vuelvo y repito a están en constante movimiento hacia cúcuta norte de santander alerta a alerta y como repetimos no es que esta variante sea más letal es igual de letal a la original el problema es que es más rápido de contagiar así que mucho cuidado siempre utilizar su tapabocas y más hasta el doble doble tapabocas uso de guantes y bueno ustedes saben distanciamiento social un abrazo rompe costillas fue un placer para mí compartirles e invitarle nuevamente a conocer el blog filosofos777.com su blog de noticias perfecto ahora sí me despido un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo